Estamos en un nuevo cenote. Ha picado un mosquito horrible, como podéis ver. Tortugas, me tengo que bañar en ese agua igual que ellas. Bueno, lisiada y todo me voy a tirar al cenote, porque yo no he venido aquí para no bañarme, ¿entiendes? Tenete el máximo. Vídeo. ¡Cenote! ¡Qué pasa, tira traba! ¡Aquí va a ir la varelista y se va a tirar de bomba! Toda la gente la critica. La gente te ha puesto a parir por salpicarles. ¿A quién os han picado? A todo el mundo. Vámonos a casa pero ya. Vámonos ya porque estoy muy hermoso del snorkel. Quiero vomitar. Sí. Bien.